Los constantes operativos efectuados por la Policía Nacional han permitido que las incidencias de acciones delincuenciales se minimicen y a la vez la productividad policial también ha mejorado. Para el jefe de la División Policial, comandante José Garay Ruiz, la muerte del presunto cocotero a inicios del mes ha sido una coincidencia en la disminución de los hechos delincuenciales. Todas las unidades están haciendo operativos en horas juntas, pero cada unidad y posteriormente hay un jefe que hace en forma conjunta. En conclusión se han incrementado los operativos, ya sea por unidades y también en forma conjunta, dando que por día se pasen más de 5 a 6 operativos diarios. Entonces esto se ha podido apreciar en la disminución del índice delincuencial y en la productividad, en la producción, ya que ha aumentado en un 70%, un 70% ha aumentado. Si antes teníamos dos requisitoriados por día, ahora tenemos siete requisitoriados por día. Entonces esto es algo significativo y ojalá que estamos orientando el esfuerzo de búsqueda a fin de poder tratar de mantener y incrementar esta producción. Comandante, es casualidad o en todo caso es producto del trabajo, el hecho también de la disminución de los asaltos y robos a través de la modalidad de covoteo. Bueno, es algo sintomático, es una coincidencia más que todo, que justo se suscita en esta muerte a ese presunto covoteo, a esos subcómplices y disminuye esta modalidad de los covoteos. Atribuyó asimismo este descenso al comportamiento de los dueños de las discotecas que se han implementado en las últimas semanas con cámaras de videovigilancias que han permitido resolver muchos casos de hurto de motocicletas. Pero más que todo se debe al incremento de los operativos y algunas estrategias que se han adoptado con las mismas discotecas o lugares de recreo, que ya ahora sí han implementado de cámaras a cámaras de filmación a fin de poder identificar más que todo a los presuntos autores. Bueno, pero tampoco ya no se están registrando vehículos de guandelados, sobre todo trimóviles. Sí, 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 se ha bajado. Como les digo, lo reitero, es debido a los constantes operativos y a la prevención más que todo, pero no podemos descuidar, no podemos dormirnos en los laureles o ser triunfalistas. El comando de la institución sigue doblegando los esfuerzos a fin de poder ver las estrategias de poder copar mayor cantidad de, de repente, comisarías o zonas de incidencia delictiva a fin de poder realizar estos operativos. El jefe de la división policial dijo que el aumento de los billetes falsos ha ido incrementándose. Sí, sí, casualmente se han visto algunas denuncias, se están trabajando con la Oficina Regional de Inteligencia y esperamos tener resultados en los próximos días.